Asamblea Nacional Radio Entonces cuando un paciente está débil por la falta de alimento, su sistema inmunológico está mal y es más proclive al COVID-19 y a cualquier enfermedad. ¿A dónde acude? A los centros de salud públicos, porque no tiene cómo pagar una clínica. Y si los centros de salud no sirven, no sirven, no hay las unidades de cuidados intensivos, tienen escasa cama, no sirven los laboratorios, no sirven los equipos de rayos X, no sirven los tromólogos, no hay ni para hacer química sanguínea. Entonces imagínese usted, finalmente termina la población desguarnecida, evadida. Realmente nosotros podemos resolver esto mediante un gobierno de transición que verdaderamente se ocupe, se preocupe por la salud de los venezolanos. Asamblea Nacional Radio Hasamblea Nacional Radio Hasamblea Nacional Radio